de la tarde del miércoles. Para el Caribe, la tarde caerá con mayor nubosidad y lluvias entre ligeras y moderadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Magdalena y Bolívar, con mayor intensidad en Córdoba y Sucre. Para nuestras islas se prevén lloviznas sobre el archipiélago y sus alrededores. Para el litoral del Pacífico también se incrementará la nubosidad con posibles lluvias en zonas del Chocó, Valle del Cauca y con menor intensidad en Nariño, con posibles descargas eléctricas. En la zona andina se espera un aumento de la nubosidad. Durante la tarde los llanos orientales tendrán precipitaciones que bañarán la llanura y se concentrarán en zonas del oriente del Bichada y en el occidente del Arauca, Casanare y de Meta. Para el sur del país se seguirán registrando lloviznas en el pie de Monte Amazónico, oriente del Guainía, mientras que en el resto de la región habrá tiempo seco. Para la capital el pronóstico es de lloviznas presentes en zonas del sur y norte de la ciudad y en el occidente y norte de la sabana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por inundación en el río Sinúco en Cabaja y niveles altos en el río San Jorge, en el río Inírida, en los ríos que desembocan en el Golfo de Urabá, en los ríos de alta pendiente en el departamento de Santander. Alerta roja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra, detonados por lluvias en sectores inestables o de alta pendiente, localizados en Santa Marta Magdalena, la calera Cundinamarca y Atrato y Quibdó, Chocó. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.